Jamás imaginaba que seguía sin llegar Que tu de mis brazos simplemente te marcaras Me has dejado con el alma destrozada Y con la felicidad en la calle pisoteada Juraste amor eterno, juraste felicidad Hoy es todo lo contrario, es tristeza y soledad Hoy voy a olvidarte, hoy voy a enterrarte, lo voy a lograr No hay mal que dure mil años, no te voy a olvidar Hoy voy a dejarte, no voy a pensarte, me voy a vengar Fuiste pura mala suerte, juro te voy a olvidar Ya no eres indispensable, por Dios te voy a olvidar Jamás imaginaba que este día sí llegara Que tu de mis brazos simplemente te marchara Me has dejado con el alma destrozada Con la felicidad en la calle pisoteada Juraste amor eterno, juraste felicidad Hoy es todo lo contrario, es tristeza y soledad Hoy voy a olvidarte, hoy voy a enterrarte, lo voy a lograr No hay mal que dure mil años, juro te voy a olvidar Hoy voy a dejarte, no voy a pensarte, me voy a vengar Fuiste pura mala suerte, juro te voy a olvidar Ya no eres indispensable, por Dios te voy a olvidar Ya no eres indispensable, por Dios te voy a olvidar Ya no eres indispensable, porque estemos ya a olvidar Si tú me lo pidieras, yo te entregaría Todo mi corazón Si tú, así lo quisieras Por toda la vida, sería yo para ti Y si tú me dieras una seña Que sientes lo mismo Sería tan feliz Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta alguien que me quieras Soñando estaré yo Si tú Me lo pidieras La luna soy estrellas Pondría yo a tus pies Y si tú A mí me quisieras No habría sueño más lindo Que esa realidad Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta alguien que me quieras Soñando estaré yo Por ti no existo Cuánto vale tu perdón Cuánto vale tu perdón Dímelo Dímelo Ya no sé qué más decir Para qué vuelvas a mí Fue mi error Traicionar tu amor Porque tan solo encuentro tu silencio Y en la joya tu risa Invadiendo mi cerebro Por eso estoy perdido Por eso estoy perdido en el dolor Porque no me concedes el honor De amanecer contigo una vez más Por eso estoy perdido en el dolor Por eso es que no encuentro mi lugar Todo me sabe a nada Si no estás Ábreme el cielo Y dame una oportunidad Para que no me ha dejado en paz Ya comprendí que tú eres mi necesidad Dímelo 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 Disculpe el cartamudeo en mi voz Le dije temblando de nervios Sé que usted es mayor que yo Sé que usted es mayor que yo Pero aún así yo la deseo Señora es usted una tentación Que me tiene tonto y loco Se ha metido en mi corazón En mi mente y en mi todo Y hoy que estoy aquí Besando sus labios Entrando en su cuerpo Sé que valió la pena Revelarle el secreto De mis sentimientos ¿Quién iba a decir Que mi atrevimiento Me había tan feliz Pues con su experiencia Me hizo probar El cielo en la tierra Mi alba me pregunta ¿Por qué te has marchado? Y yo le digo Por un tonto que no te robo No pasan los segundos Sin que esté llorando Pues todo en esta casa Me recuerda a ti Platico con tus cosas Y ellas me han contado Que tú también lloraste Cuando te marchaste Dime tú Si así se acaba la historia Anda y arropa el silencio Hablemos hoy te lo ruego Porque yo no logro olvidarte Y aunque lo he intentado Estervó el corazón Este amor no entiende de razón Te has convertido en una obsesión Anda y ya no bajes la mirada Si en verdad me extrañas Dilo por favor Porque yo vivo como un pobre loco Que no sabe vivir Sin ti Se me olvidó que fuiste fiel Mi corazón es de papel Se me olvidó que yo sufrí Y claro está que fue por ti Por confiar en tus sentimientos Por echarle más leña al fuego Y mírame hoy Camino pero muerto en vida Luchando contra mi rutina Luchando con la despedida Que mató mis días Y mírame tú Al fin que eres la culpable La que me ha hecho vulnerable La que no quiere darme un chance Para lastimarme Hoy mírame tú ¡Gracias! ¡Gracias! Se me olvidó que fuiste fiel Mi corazón es de papel Se me olvidó que yo sufrí Se me olvidó que yo sufrí Y claro está que fue por ti Por confiar en tus sentimientos Por echarle más leña al fuego Y mírame hoy Y mírame hoy ¡Gracias! 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 emocionado, lleno de sueños, con mi vida en tus manos, sin darme cuenta, en mi suspiro, me lastimaste, me destrozaste, por tu culpa he dejado de amar, y esto es algo que no puedo olvidar, eres la razón de todo este mal, por tu culpa nuestro amor llegó a su final. Ha enamorado, ha ilusionado, lleno de sueños, con mi vida en tus manos, sin darme cuenta, en mi suspiro, me lastimaste, me destrozaste, por tu culpa he dejado de amar, y esto es algo que no puedo olvidar, eres la razón de todo este mal, por tu culpa nuestro amor llegó a su final.